¡Hola, hola, hola, caracolas! Aquí estamos, otra semanita más. Volvemos a la mina, pero creo que estamos ya muy cerca de terminar esta parte del juego. ¡Sí! Tenemos que subir esta vez hacia arriba e ir al oráculo, que nos habían dicho que el oráculo estaba en la parte de arriba de la mina, y después bajar hacia abajo, a esa sala tan extraña y sospechosa, donde yo creo que va a estar el jefe de esta mazmorra. ¡Venga, ascensor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ascensor! ¡Ven aquí, ascensor! ¡Date prisa! Creo que está subiendo. ¡Vamos! ¡Que no se me escape! ¡Sube ya! Se toma su tiempo. ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por arriba! A ver qué hay por arriba. ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Toma, toma! ¡Dios! ¡Qué poderoso me siento! ¿Por aquí no hay nadie? ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro espíritu guardián! ¡Pero esto es fantástico! ¡Otra caja! ¿Qué contendrá esta vez? Esa caja encierra al espíritu de la muerte. Si habláis con él, moriréis y viajaréis al mundo de los muertos. Si eso fuese cierto, no me hubieras avisado. En fin, vamos a hablar con él. Solo tengo que imitarte. ¡Necio mortal! ¡Cómo osa suplantarme! ¡Necio mortal! ¡Cómo! ¡Cómo os odio! ¡Ja, ja, ja! Pobre Ceratul. Pues yo creo que nos está diciendo la verdad esta vez. No sé por qué me da a mí. Me interesa acorazonada. Así que voy hacia... ¡No! ¡Uy! Casi no llego. ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Casi no llego, pero he llegado. ¡Vamos a hablar con el oráculo primero! ¡Hola, señor oráculo! ¡Propicios días! ¿Acaso sois vos el gran oráculo? ¡Mucho tiempo acerqué extranjero por aquí no ver! ¡Tu cara me resulta familiar! ¡Oh! ¡Es Yoda! ¡Joder, claro! ¡Eres Yoda! ¡Es Yoda! ¡Lo he dicho! Bueno, se parece el nombre también Coño, si es que habla igual que Yoda y todo No va a ser una alucinación Vuestra vida quise ser ¡Claro! Estaba echando una partida de rojo Con unos colegas y de repente he aparecido No va a ser una alucinación, hombre Esos cabronazos me metieron alguna droga en la bebida Extraña tu historia ser, joven extranjero Tu misión yo conocer ¡Oh! ¡De veras! ¡Eso es bueno! Hablar me cuesta, pues polvo de librerías Mi anciana garganta seca Que las limpies necesito ¿Qué quieres, Agüita? ¿Qué? ¿Las estanterías? A cambio unas monedas pido Si monedas tú consigues Tu misión te contaré, joven extranjero ¡Y encima que te pague! Joder, con el oráculo Avaro Esto no es que sea muy épico, la verdad Neo no tuvo que pagar nada ni hacer de chacha Cuando fue a velar el oráculo Joder, si incluso le dieron galletitas y todo Es un farsante Os intenta timar Espero que lo sea estar en medio Como para creeros su invencible historia Si deseas continuar la conversación Limpia las estanterías y consigue 30 monedas Si por el contrario crees que es una farsa Puedes abandonar la misión en la sección Misiones del menú principal Vale, si Ceratul me dice que es una farsa Entonces yo creo que es verdad Estaba empezando a pensar que era una farsa Pero... Voy a hacerlo Necesito algo para limpiar toda esta porquería Como un trapo o un plumero Coño, a ver de donde saco yo ahora un plumero Aquí, plumero, plumero Siiii Joder, es que... Es que te lo dan Te lo dan Ah A ver A ver Ya está todo limpito Y aquí tienes tus monedas Pequeño guarreto 30 monedas que me va a quitar el cabrón Y ahora me dirás ¿Cuál es mi misión? Tu misión destruir a Harnakon es ¿Cómo? No puede ser cierto ¿Harnakon? Te refieres al señor de este... El castillo es... En la oscuridad su poder reside Ok... Capichi... ¿Y dónde puedo encontrarlo? En una estancia inaccesible su morada reside Debéis primero la llave de la noche eterna conseguir ¿Y quién tiene esa llave? Un guardián la posee Los guardianes las llaves que acceden a otra parte del castillo guardan Acabar con ellos debéis para Harnakon poder llegar ¿Qué más podéis decirme? Ante todo a las sombras vigilantes debéis evitar como sea si poseído lo queréis ser La capacidad de tornar la voluntad posee nublando el juicio del más tenaz Tranqui... Ya me he encontrado con alguna Nada más verme me pidió clemencia y huyó como un ratón asustadito El bustero... Fantástico... Buena suerte en vuestra misión, joven extranjero Venga, hasta la vista Tengo la sensación de que este pequeño tipejo me ha timado Pero al menos ahora sé cuál es mi objetivo No os habréis creído en las falacias que os ha soltado ese timador de 3 al cuarto ¿Verdad? ¿No veis que se ha aprovechado de vos? Mmm... No sé, no sé Ya veremos qué hago ¡Ya veremos qué pasa! Pero sí, básicamente... Va a ser cierto Entonces... Bueno, creo que la base de este juego es simple Simplemente tendremos que ir consiguiendo llaves para las distintas mazmorras Y ir completándolas para... Ir consiguiendo las siguientes llaves Y ir avanzando en el castillo hasta llegar... Al lugar inaccesible donde está el gran Harnakon Y destruirle Por ahora... Vamos a ver qué hay aquí ¡Oí va! ¡Caplog! 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 Soy un servidor de Harnakon Él me ha enviado aquí pues dice que tenéis algo que ofrecerme Yo soy Pairos, espíritu puro del fuego Me honrará poder transmitiros los secretos de la llave Para poder transmitiros mis conocimientos me veo obligado a forjar esa sabiduría en el mundo de los mortales Es entonces menester el usar herramientas de herrero junto a la magia roja para llevar a cabo tal azar Necesito que me consigáis lo siguiente Es la magia mágica roja Tengo Algunas de las criaturas de este castillo están creadas a partir de ella Forjadas mediante carne y magia roja Traedme la esencia de 20 de estas criaturas El yunque Símbolo de fortaleza y resistencia El yunque... El yunque, lo he visto Con todos los golpes de martillo Sin mostrar fatiga alguna a lo largo de su existencia Pero no sé cómo cogerlo No sé nada como un gran fuego para que aquello que se desee forjar se rindan de las llamas Para ello deberás conseguir... ¿Y dónde está la madera? Un fuego Como los ladidos del corazón de un guerrero le dan fuerzas a su alma y músculos El batir continuo de un buen fuelle aviva las llamas del fuego haciendo que no caigan rendidas con facilidad Muy bien El martillo es la mano que esculpe, el instrumento que da vida a la forma El brazo que somete la masa incandescente a su voluntad Consigue el martillo del herrero Pues menos mal que las misiones se pueden ver todas Aquí en el inventario A ver si me... Aquí, misiones Menos mal que las puedo ver aquí porque si no... Me pierdo Me pide muchas cosas Y la mayoría de ellas No tengo ni pajolera idea de dónde están Ni de cómo cogerlas Por ejemplo... El yunque sé dónde está pero no sé cómo cogerlo En fin, ya volveré, supongo Por ahora no hay mucho más que hacer aquí Así que... ¡Volvamos! Vamos ya a la sala de abajo Sí, vamos Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay, sí Aún es pronto Vamos allá A ver A ver Peligros nos aguarda Muere Va, poco a poco ¡Ey, no te ve! ¡Ah! ¡Se me tira! ¡Hostia, para allá! ¡Para de pegarme, hijo puta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se me va a tirar encima, cabrón? ¡Toma! ¡Mariquita! Vale Tal vez, tal vez, tal vez Debería haber guardado la partida Antes de venir No sé por qué no he guardado ¿Qué agujero es este? Hmm... Hay restos de huevos por todas partes Anda... ¿Y ese artilugio? ¿Qué será? Debemos estar en la guarida del gran dinamón Y ese artilugio debe de servir para invocarlo Es uno de los guardianes de mi señor que toma forma de gusano ¿Un gusano? He aplastado cantidad de gusanos hasta ahora No creo que sea un gusano de momento que tú piensas Tan solo tenéis que activar el invocador Cuando vuestro cuerpo sea aplastado yo saldré de él Y el eco de mis carcajadas resonará por todo el castillo El eco de mis carcajadas resonará por todo el castillo Menuda cursilada En fin, parece que no tengo más remedio que enfrentarme al guardián Pero bueno, si me destroza puedo recuperarme en el espíritu restaurador Siempre que llegue vivo, claro Vale, pues entonces es como yo pensaba Aquí está el primer jefe Y no pienso invocarlo Ni de coña, vamos Es que... Es que... Es que... ¿Vosotros veis que se me ha ido la olla o qué? Bien He desbloqueado un logro Perfecto Os voy a guardar la partida aquí Y en el próximo capítulo Iremos a enfrentarnos a ese gusano Que tengo la sensación de que va a ser un gusano Gigantesco Muy gigantesco Y bueno, que diablos Vamos ya, vamos a ver Vamos a echarle un vistazo al gusano Si He guardado la partida, ya no corro peligro Así que voy simplemente para comprobar como es Y si me mata pues ya volveré En la próxima En el próximo capítulo ¿No? ¿No? No vengáis a por mí Dejadme Tengo cosas que hacer Vamos, vamos a invocarlo A ver qué pasa A ver qué pasa A ver Me han quitado la escalera Para volver y seguramente Aquí ya no podré ¡Oh Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero cómo? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, no! ¡Oh! ¡Que salen gusanos del suelo! Espérate, espérate Que no los había visto ¡Joder! 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 Me van a reventar, tío ¡Madre mía! ¡Que se... ¡Oh, que vuelca! ¡Que puta locura, Dios! ¡Que puta locura! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Que bicho más loco! ¡Ay, Dios! ¡Cómo le pego a esto! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya te tengo! ¡Ven aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡No te vuelvas a esconder, hijo de puta! ¿Os imagináis que le gano? Eso sí que sería... ¡De locos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Ay! ¡Morir! ¡Bien! ¡Sí! ¡Moración! ¡Moración! ¡Vamos, vamos! ¡Morir! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí viene! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya le tengo el punto cogido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo que ya sé cómo ganarle! ¡Vamos! ¡Puedo, puedo, puedo con él! ¡Puedo con él! ¡Puedo con él! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Venga, que ya lo tengo! ¡Que ya lo tengo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Por dónde saldrá? ¡Hostia! Ahora sale por aquí más cerca ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Puedo! 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 ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Uff! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Yo puedo con él! ¡Yo puedo con él! ¡Oh! Voy a conseguirlo Voy a conseguirlo, voy a conseguirlo Venga Es muy fácil este boss Es muy fácil, es muy fácil Pero no quiero tener que comerme mis palabras Por eso no lo digo A ver A ver si ahora va a hacer algo y se va a estirar O algo así Y me mata Ya está, ya está, ya está Sí, toma ya Lo derroté a la primera y sin saber como era Sin maestro No oigo ningún eco de ninguna carcajada Resonar por el castillo La suerte siempre está de parte De los medios Toma ya, lo conseguí Llave de las cloacas Sí, sí Podemos ir a la siguiente zona Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahora, ¿dónde estaban ¿Dónde estaban las cloacas? No me acuerdo Bueno, ya lo buscaré En el siguiente Capítulo Bien Esto, esto, esto es genial La partida se ha salvado Nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima!